vaya pollín vaya pollito el negocio va vaya dígame este este es el color que que me está ofreciendo y vos que chivo está vos fíjate que de lejos ay dios pollin crees que no me ha dado y la pintura de agua pero se ganó porque le va a ser agua se va a quitar no 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 pero si se lava con el agua no si le echas así no vaya el color la verdad que si me gusta va a quitar chulo oye pero mira pero por qué compraste mucha porque compraste porque es que me está veniendo una una lo vemos mal para qué le echaste el sellador pero como ya estaba pintada del color que tenía antes entonces abondó la pintura entonces nos fuimos choco con el chero que la pintó compramos dos cubetas o sea el me dicho mira compremos así medio y si te sobra de tocalones pero viéndolo bien o sea yo salía muy molesto yo si solo si solo la abriga y vendía dos calones que la pintura hay entonces yo le dije mejor comprame la pintura pero es que mucha para mí también porque yo la cocina la cocina es pequeña la quiero pintar de este color porque es bonito esto es ahí está que quedamos así que donde está trabajando tal vez el chero quería la pintura ayer me dijo que no va que dijo que no que yo le había encargado otra pintura y todo entonces por eso me sobró la cubeta vaya usted como ve el color está bonito sea honesto sea honesto la honestidad está bonito vos Juanito a mí me gusta no espere me voy a quitar yo para que lo vean bonito está bonito me gusta más que la mancha negra que tenía ahí Jessica te gusta el color lo único que siento yo que es de agua la pintura no importa es que es lo que me están diciendo es lo que le estaba diciendo yo a usted pollo es que vaya Cádiz quien tiene su gusto con menos yo anda ya la pinto ya y le echo de aceite entonces yo decidí comprar de agua porque la de aceite se supone que dura años yo creo que he entendido que las casas afuera las pintan de aceite adentro de agua ajá me gusta de agua y hay quienes le gustan de aceite pero a mí me gusta más la de agua porque la de agua digamos al día de mañana a día se me arruina la pintura solo le paso una lijada y puedo pintar de vuelta no hay problema en cambio la de aceite tienes que alijarla más cuesta más mira el color te digo por qué me gusta el color porque así como yo que ando esta manada de bichitos que ahora ensuciando pasan hasta ni se le ve el y si la quiero cambiar porque es que me cae mal que ciertas personas me dicen que es una escuela o es una unidad de salud me dicen o alguien se la anchoca o alguien le hace unas decoraciones con un lápiz además es por eso que me dan ganas ropa pero la única opción es esa del aceite y el agua bueno la tuya es de agua la que tenemos pero esta es preparada preparada la que yo tenía antes es una básica es de agua pero esta ya es preparada es super pay es que lo que pasa es que es transparente pero hace que no se lave porque me gustaría dar este color al cuarto el de afuera el cuarto que se ha construido ahorita eso y darle solo decobloc adentro me van a echarle blanco y afuera es que los blancos sabias que los blancos es la pureza no y adentro que color le ha metido usted no adentro están dos colores está amarillo y la cocina está de naranjadita naranjadita y amarillo así la tengo yo está bien es que la verdad que es que si la compramos vendríamos a pintar puede pintar usted Jessica te gusta pintar solo hay ni por cual de somos que hay ve ajá vaya así es ve no sé si mira bien ahí y esa es tu casa si adentro vaya allá allá de aquí para es la cocina para acá ve la naranjadita y ese color amarillo está bien bonito bien te digo por qué me gusta ese color porque es bien alegre y sabes que más importante no se echa con tachuca porque ahorita tiene polvo pero es el hecho de que esos colores yo los elegí a mí nadie me dijo del amarillo y para la cocina porque yo antes dije yo bueno si algún día yo pinto la caja así de ese color lo voy a echar y ya la cocina la pinté aparte y ya la salita aparte porque tiene buenos gustos uno como otro y ya en el cuarto en el cuarto en el cuarto en el cuarto tengo dos pinturas también en el cuarto en la pica va si a la pica va más despacio don chepe más despacio que compra esto por pagarle metale a la pila creo viejito por ahí vi de las cámaras que se cayó jajaja yo tengo acceso a las cámaras también eh don chepe está bien grabado ya revisamos ya revisamos está bueno don chepe la caída mortal de don chepe es que sabe que usted es la cantidad porque quizás no calculó que tenía bastante ya no tenía calle atrás entonces él venía acelerando con todo ahí queda en el video y lo va a ver que me caite ahí te exijo que lo cortes así no 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 deportada lo voy a poner pues va a hacerlo también no 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 deportadita el nano ahí le queda ahí le queda recuerdo que me llanta pues que me llanta pues que me llanta pues que me llanta pues le creo que me llanta que me llanta no me llanta pues no me llanta si no he que refería me merrato que me llanta pues No, ya va tranquilo, ya ve. Miralo, miralo. Es que esta bueno, pues. Supongo que ya lo tiene. No, pero esta bueno que se divierta el maestro. Es parejo, son las cosas papo yo. A ver, a ver. Entonces, para ver trato. El buen agente, me da para chafiar la maja. Ah, no, el señor, buena gente cuando nosotros llegamos. Es que yo, yo le dije a la vez que yo compro una maquina pequeña para tenerla ahí. Un hombre me dijo si tengo la mía, solo echarle gas. Me dijo para la grama, me dijo. Es buena onda. Vaya pollo, entonces, vaya, miren. Yo la llevo, yo. No se la aprieto porque la tengo más rápido. Pollo, y si no la vende, que la van a hacer? Ahí la van a tener. No, lo que me dijeron que, que dilata. Como esta sellada. Pero cinco años dijo usted. Ajá, cinco años. Ajá. Según viene para cinco años. O sea, depende. Ahhhh. No, pero ya la fecha de mi cara todavía. Porque va a ser este. Ajá, ya va a estar. ¿Va a ser como usted quiere decir? Dura ya va a estar dura. No, va a ser única. Ajá, porque es. Es añeja. Es añeja ya. Es que a mí no hay. Mira hermano todas las payulas. Mira va. Y era roja va. Era roja. Era en un tiempo. Era en un tiempo. Desde que me enseñó una foto él de esta pintura. Para la casa. Hombre esa llevémoslo. Porque yo es un gris para atrás. Ahí voy con una. Con la bolada que me está. Quiere decir que se pinta toda la casa. No tiene pintura allá pues. Y si le echas la onda que yo te dije. Porque yo le eché de aquí para abajo. Abunda más. Abunda más. Abunda más todilla. Ajá. No sé de eso. Vale, entonces hagamos algo pollo. Y... 300 ya y lo pagamos. Oye. Ahí Jessica, ahí Jessica. 5 pesos le hago ya. ¿Tú quieres? Bueno, ese 4 es el 2. 10 dólares el 2 ya. No haciendo la dieta. No hagan la mitad. 150. 150 miren. Es una cubeta entera. 180. ¿Cuánto te costó? Te vamos a hacer el favor. ¿Cuánto te costó pollo? 100 por esa cubeta. ¿Cuánto te costó decir? 200... Vaya yo te la tengo que preparada por eso. Vaya los 200 caballeros. Te preparada pues. No, 100. Vaya. 150. Ni más ni menos. Ya. 100, 100. ¿Pues hagamos algo? Vaya. Mi papá viene mañana. Porque yo oye como te dije. Que mi papá. Yo iba a venir a ver el color. Me gustó el color. Está bonito. Iban a los bichos y les ha gustado. No, está bonito. Vaya. Solo venga él. Ponele que... Disculpa que te trangomé. Ajá. Ponele que Camarón anduvo con jazz y llaves y ni se había fijado. Del color que yo le había puesto. Y qué bonito quedó la casa. Dijo en el video. Oye. La verdad es que este color es bonito. Sí. Es llamativo. Bien llamativo. Bien fino. Ajá. Bien fino. Bien. No pero te digo pues es que... De lejos. No se mira que está bien pintada pero cuando te acercas. Sí. Chulada. No. Yo lo mismo la miraba. No. Porque ella te estaba fallando la vista. Yo ni me di cuenta cuando la pintó. Yo tampoco. Entonces. Hagamos algo. Mañana viene mi papá. Sí. Solo venga y le voy a decir. Y te mando a decir. Y dice. Ah sí. Pero me la llevo un solo. Ajá. Yo porque. Ella es el que más tiene conocimiento de eso. Sí. El que la venga a ver. Y él no hay tapa en la cuenta. Trae. Trae este. De qué tipo de pintura es. Es super pay. Super pay. Ahí dice. Vaya. Ajá. Porque así como. Vamos a ver si un día de esto. Venimos a. A pintar ahí la casa. Sí hombre. Así quedamos todos el pollito. Muy bien. Nosotros nos vamos yendo todos. Porque ahorita tenemos cosas que hacer. Vaya está bien. Ajá. Ahí que. Lo vemos al rato. Sí. Ahí te escribo. Y gracias. Está bien chida la. La casita. Esa. Me da. 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 Vaya. 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 Vaya.